La, 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 la... Los caminos de este mundo te conducen hacia Dios Y el vagabundo viento te lleva hasta el sol Y canta la luz y canta las flores que alegran mi corazón Y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios Los caminos de la tierra están sembrados de amistad Y el cariño de tu hermano te espera con amor Y canta la luz y canta las flores que alegran mi corazón Y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios El camino en la llanura te conduce sin temor Entre penas y alegrías hacia un cielo encantador Y canta la luz y canta las flores que alegran mi corazón Y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios Los caminos de la vida siempre piden esperar Al señor que nos invita al banquete celestial Y canta la luz y canta las flores que alegran mi corazón Y canta la luz y canta las flores, cantan para alegrar a Dios La, 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 la Siempre piden esperar al Señor que nos invita al banquete celestial. Y canta la luz y canta las flores que alegran mi corazón. Y canta la luz y canta las flores, canta para alegrar a Dios. La 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 La, 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 la.